Bienvenidos mis queridos estudiantes de quinto grado, ¿cómo están ustedes? Hoy tenemos clase de ciencias sociales y sé que están esperándola porque ya comenzamos a hablar sobre aquellos temas que tienen que ver específicamente con un mes que celebramos todos los panameños. ¿Y cuál es ese mes? Noviembre, que le llamamos también el mes de la patria porque en él coinciden todas aquellas fechas históricas, pero también tenemos invitadas. Recuerden que estamos viendo unas cápsulas del Bicentenario. Hoy tenemos a la periodista de RPC Radio, Nixia Ríos, que nos viene a dar la segunda parte de aquel reportaje, aquella investigación que ella está haciendo. ¿Cómo están, Nixia? Muy bien, maestra Zaira, muy bien agradecida de que nos estén invitando al proyecto del Meduca, Conectate con la Estrella. Muy bien, ¿y hoy de qué hablaremos? ¿Qué es lo que van a ver los chicos en las cápsulas? Yo me imagino que los chicos se han preguntado, ¿cuál es ese primer periódico de Panamá? ¡Oh, muy importante! Hoy vamos a conocer precisamente cómo se llamó ese primer periódico, La Miscelánea del Istmo. Entonces vamos chicos a ver el reportaje que la compañera Nixia nos ha traído en el día de hoy. Recorriendo el camino de Panamá Ahora, ¿cómo se empiezan a propagar las ideas independentistas al pueblo? Con la llegada de la imprenta, que permitió la edición del primer periódico del Istmo, La Miscelánea. Jugó un rol fundamental en el proceso emancipador. La Miscelánea del Istmo, del cual quedan algunos ejemplares en la hemeroteca, de la Biblioteca Nacional de Ernesto Castillero. Ella planteaba noticias locales, se casó fulana con fulano, se bautizó el niño tal, hubo un accidente de una carreta en la plaza del Triunfo, que es la plaza Herrera. Cosas así, ¿no? Locales, pero en los editoriales y en las columnas y en las páginas de letras, poesía, cuentos, ensayos, se planteaba la independencia de Panamá. El periódico planteaba abiertamente la independencia de Panamá, de España. Y sin embargo, las autoridades españolas no le dieron mucha importancia y no lo cerraron. No como en 1903 que cerraron los colombianos el lápiz. El lápiz planteaba la independencia de Panamá, de Colombia, ellos lo cerraron, lo empastelaron. El lápiz informó del fusilamiento de Victoria Lorenzo, lo empastelaron. Le quitaron la imprenta ya en el casco viejo a botellos. Pero acá la miscelánea salió un año y siguió saliendo después de la independencia. Incluso la miscelánea del Istmo, que es el periódico donde están los ideales del libre cambio, la libertad de expresión, las ideas nuevas, se funda precisamente en el calor de esa independencia. No antes. Entonces, eso te da un ejemplo, ¿no? ¿Y quiénes lo hacen? Los mazones, que tampoco se han estudiado. Los mazones jugaron un papel, ellos estaban ahí latentes, porque tenían las ideas nuevas. Y es que los primeros actos independentistas propios del Istmo ocurrieron fuera de la capital. El 10 de noviembre de 1821, en la Villa de los Santos, se proclamó por primera vez la emancipación del gobierno español. José de Fábrega manda por mar, urgentemente por mar, manda en una lancha moderna de la época de Costanera, manda a dos delegados de Panamá a que convenzan a los santeños de dar marcha atrás, de devolver la arma, soltar a los jefes militares españoles y volver al seno de la madre patria España. Pero cuando van al parque, al cabildo, hay oradores de diferentes partes del país que apoyan el movimiento de independencia y lo ratifican. Hay un acta, un acta muy criticado por Mariano Groce Mena, pero que expresa lo que pensaban los santeños, es decir, vamos bajo la espada de Bolívar porque nosotros solo no nos podemos defender. Los españoles aquí han abusado, han llevado nuestra sujeción a extremos que son intolerables, estamos aburridos de tanto atropellar y nos vamos. Y esa acta es la que Simón Bolívar elogia cuando llega la carta de él en febrero de 1822, que dice que es un acta de independencia que consulta muchos aspectos. Recorriendo el camino de Panamá Ha sido muy interesante lo que hemos escuchado y saber que en aquella época el papel tan importante que jugó lo que era el periódico, porque era allí donde todo el pueblo panameño se enteraba de las noticias y aparte de eso también fue sembrando aquella semilla de independencia. Nixia, no sé si quiere agregar algo más. Nada, a conocer más, darle la invitación a conocer más de esa historia interesante que tiene nuestro país, esos primeros años. Exactamente, entonces la tercera cápsula viene en la clase de Ciencias Sociales de sexto grado y allí van a ver qué más ocurrió. Muchas gracias y seguimos con nuestra clase chicos, los símbolos de la nación, ¿verdad? Vamos a ver hoy el himno nacional. Aquí vamos a hacer un collage con el dibujo de lo que significa para ti el himno nacional. Aquí lo que puedes hacer es leer varias veces el himno nacional y hacer un análisis de qué significa eso, buscar un, puede ser un dibujo o puede ser que busques en algunas revistas y lo vas colocando de acuerdo a lo que tú interpretas de la letra del himno nacional. Vamos a ver, ¿sabías que en los actos solemnes oficiales de Estado se interpreta el himno nacional al final del acto cívico los días lunes y se pone también los días viernes? El hecho de no contar con una banda de música no exime de cantar el himno. Por ello, se puede interpretar a capela o con un solo instrumento sin variar la naturaleza oficial del mismo. Es obligatorio para todas las plantas televisivas, radioemisoras y sistemas informativos de Internet que generan su señal en territorio nacional difundir la letra y la música del himno nacional a las 6 de la mañana y al concluir su transmisión. Las plantas televisivas y radioemisoras que funcionen ininterrumpidamente deberán suspender momentáneamente su programación regular a las 6 de la mañana con el propósito de difundir la letra y música del himno nacional. Aquí también tenemos entonces el fundamento legal. ¿Qué es lo que hace que nosotros los panameños tengamos ese himno? Y eso está en la ley 34 de 1949 que adopta los símbolos de la nación como la bandera, el himno, el escudo. El reglamento de uso corresponde a la ley 2 del 2012, ¿verdad? Aquí entonces tenemos a continuación quién fue aquellas personas que hicieron lo que fue la letra del himno nacional que fue Jerónimo de la Osa y su música Don Santo Jorge. Panamá alcanza la victoria, anhela de ser república independiente y de tener independencia que soñamos los panameños. Ese fue un pensamiento de aquella época cuando se estaba luchando por ser independiente, por ya separarnos de lo que era Colombia, ¿verdad? Aspectos protocolares del himno nacional, tenemos que está prohibido tocar el himno nacional como propaganda comercial o conexión con ella. En las cantinas o centro de diversión nocturna no se puede tocar el himno nacional. Nunca se iza la bandera al compás del himno nacional. Esto se canta luego de haberse izado la bandera. Son estas cosas las que tenemos que tener claras como panameños para no caer en errores. Igual que la izada de la bandera, al izar la bandera debemos quitarnos el sombrero y debemos colocarnos nuestra mano derecha en el pecho, ¿verdad? Mientras se interpretan las notas del himno nacional. Cuando la banda republicana interpreta las notas del himno nacional, los presentes no deben cantarlo. En su lugar deben escuchar y guardar el debido respeto. Recuerda cantar con fervor nuestro himno nacional. Queremos dar especial agradecimiento a la profesora Elka Vázquez, quien es la encargada de realizar nuestro PPT. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores, fundaciones, televisoras, radioemisoras por apoyarnos en este proyecto educativo. Y si quieres revivir estas clases, puedes verla a través de la aplicación de MedCongo. Recuerda, ¡conéctate con la estrella! ¡Nos vemos! Muy buenos días, mis chicos de quinto grado. Bienvenidos hoy a la clase de Ciencias Sociales. Soy su maestra Nati y vamos a dar inicio a nuestra parte súper divertida de hoy, que es Creando en Casa. ¿Recuerdas los materiales que te había solicitado la semana anterior? Vamos a repasarlos y también le vas a tomar captura de pantalla. Muy bien, los siguientes materiales son hojas de colores o papel de construcción, preferiblemente blanco, rojo y azul. También témpera o cartoncillo, esponja, papel y crespón, goma, tijera. Y aquí te voy a enseñar, ¿verdad? La silueta de nuestra estrella. Vamos a realizar uno de los símbolos muy importantes que nos representa a nosotros como país, que es nuestra bandera nacional. Así que vamos a dar inicio. Muy bien, aquí ya te tengo un ejemplo, ¿verdad? De nuestra bandera, ¿ok? Te pedí diferentes materiales porque de la misma forma la vas a poder realizar. Puedes pintarla, ¿ok? O quizás también utilizar un rasgado. Para eso tengo, ¿verdad? Papel de construcción rojo y azul. Y lo que puedes realizar es rasgarlo, ¿verdad? Con tus deditos y vas colocando, ¿verdad? Los colores donde corresponden. O también puedes simplemente recortar el tamaño, ¿verdad? Según cada cuadrante y colocarlo. ¿Ok? Pero una forma que para mí es mucho más divertida es utilizando témpera. Así que vamos a empezar con nuestra témpera de color azul. Recuerda que el azul va siempre en la parte inferior pegado el asta. Y vamos a iniciar con nuestra témpera. Puedes utilizar el pincel. ¿Ok? O también podemos utilizar nuestra esponjita. Vamos a tomar un poquito del color azul. ¿Ok? Y a iniciar a golpear, ¿ok? Nuestra bandera, ¿verdad? Donde corresponde el color azul. Hazlo con cuidadito para que no te salgas. ¿Ok? Esta es una actividad que podemos colocarlos al niño a realizarla con esponja. O también lo puedes hacer hasta con tus mismos deditos. Toma simplemente la pinturita y empieza a realizarlo con tus deditos si no tienes las esponjitas. ¿Ok? Vamos a tomar aquí un poquito más. ¿Ok? Y así le vamos dando a nuestra bandera un poquito más de texturita. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Cuando ya la hayas pintado por completo, entonces podemos pasar a las estrellas. Aquí procura que puedes hacerlo con un palito de oído, pero si no tienes también lo puedes hacer con tu pincel. Y de esta forma lo vas a hacer con mucho más cuidado. ¿Ok? Con mucho más cuidado de no salir de verdad de las líneas. Muy bien. Aquí lo puedes hacer con los Q-tips, que va a ser mucho más divertido. Y vamos a apoyar mucho lo que es la parte de la motricidad. ¿Ok? Aquí va quedando nuestra bandera. ¿Ok? Aquí va. Muy bien. Listo. Esta es una forma en la cual puedes realizar, ¿verdad? La bandera. Ahora te voy a dar otro ejemplo para que también lo puedas realizar. Vamos a pasar para acá. Muy bien. Aquí tengo mi hoja blanca. Y solamente está dividida, ¿ok? En los cuatro cuadrantes. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a empezar a colocar o a pegar, en este caso, donde va cada color. De esta forma vas a tener una bandera, pero con diferentes texturas y diferentes... Que se vea diferente, ¿sí? Vamos a colocar. Colocarle un poquito de goma en los extremos. Ok. Aquí. Y vamos a pegarla. ¿Ok? Y ahora vamos a pegar el cuadrante rojo. Muy bien. Colocar un poquito de goma. Y a pegarle en el cuadrante que corresponde. Ok. Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué crees que falta? Ah, las estrellas, ¿verdad? Bien. Aquí te voy a dar dos ideas. Una de ellas es que puedas hacer la silueta. Ok. Y la puedas recortar. Y después la vas a plasmar aquí. Y con tu lápiz, ¿ok? Vas a realizar la forma de las estrellas. Esta es una forma que podemos realizar, ¿sí? Para tener la forma de las estrellas. Procura que quede en el centro. ¿Ok? Esta es una de las maneras que podemos realizar. Pero la otra es la siguiente. En un cartón o un papel de construcción como este, podemos realizar la misma silueta de la estrella. Realizamos la silueta. Ok. Vamos a realizar la silueta. Muy bien. Y con mucho cuidado, vamos a recortarla por dentro. Cuando la recortemos, vamos a quedar con algo así. ¿Ok? Observa bien. Tiene solamente la forma, ¿verdad? La silueta de la estrella. ¿Ok? Ahora esta la podemos colocar en el centro. Y con nuestra esponjita también. O con el pincel. Entonces vamos a pintarla. ¿Ok? Vamos a tomar un poquito de pinturita. Para pintarla nuevamente. ¿Ok? Aquí. La colocamos allí. Procuren que no se mueva. Y empezamos a dar toquecitos. ¿Ok? Toquecitos. Toquecitos. Y cuando quieras que ya ahora sí está perfecta. Entonces con mucho cuidado la levantamos. Y va a quedar, ¿verdad? La silueta de nuestra estrella. De igual forma puedes realizarlo también. Ok. Acá abajo que va la estrella de color azul. Y de esta, de color rojo. Y de esta forma, ¿verdad? Vamos a tener nuestra bandera nacional. Y de esta forma también puedes decirle a la maestra que representa cada color. Así que chicos, háganlo, súbanlo con la estrella. Hashtag estrella 507. Y por supuesto, recuerden que la estrella se conecta con la diversidad. Chao, chao. Continúa aprendiendo desde casa con los contenidos para niños de WWW.